¡Hola personitas! ¿Cómo están? Espero que súper súper bien. Bienvenidos a mi canal y a un vídeo muy misterioso. Personitas, por fin, por fin logré hacer este vídeo. Déjenme les cuento. ¿Quién de ustedes sabe lo que es la Big Web? Yo sé que muchos saben, muchos no. Pero miren, la Big Web es como la parte oscura del internet. Allí se encuentran las peores cosas del mundo. Es muy peligrosa. Encuentras todo tipo de cosas perturbadoras. Tanto que con solo meterte a la Big Web ya estás arriesgándote. O sea, encuentras cosas inimaginables. Díganme si no está aquí el vídeo. Ya tenía tiempo que quería comprar una mystery box o caja de la Big Web y por fin logré encontrar una de forma segura. Porque, créanme, meterte a la Big Web no es nada fácil por no decir que es casi una misión imposible. Y menos a comprar algo de allí. Tuve que descargar un montón de programas bien raros como U-Torrent, todos. Pero bueno, ya quitándonos de esos temas aburridos, ahora sí mejor concentrémonos en esta caja que llegó de la Big Web. Cuando la vi, lo primero que pensé fue que es una caja muy normalita que cualquier persona puede tener. Lo que sí es que por dentro se siente como si estuviera todo como suelto. Cosas rodando por todos lados. Y aquí, ojo, que según me la mandaron de una paquetería que se llama Black Pack Postal, yo jamás había escuchado hablar de esa paquetería. De hecho, es un nombre un poco extraño para una paquetería. Entonces eso sí se me hizo como que un dato curioso extraño. Pero a mí lo que me interesa es lo que tiene adentro, así que voy a abrirla. Voy a sacar mi navaja automática. No tengo ni idea de lo que pueda haber aquí adentro. Voy a abrirla. ¡Wow! No manches, les juro que pensé que era una caja normal porque por fuera se ve como una caja normal. Pero esto sí ya me está dando algo de miedo. Miren. Viene todo como que forrado, empaquetado en un plástico negro. Voy a tratar de abrirlo. Está como que enredoso para abrir. Voy a tratar de cortar un poco el plástico. Esto sí se me hace muy raro, no les voy a mentir. Que venga así. Y lo que más es que los artículos misteriosos que están aquí adentro vienen como envueltos de una forma muy extraña. Todo lo que se alcanza a ver aquí creo que es todo lo que hay en la caja. Pero bueno, creo que voy a abrir el primero. A ver... ¡Tú! Esto se escucha raro. A ver, vamos a ver. Voy a tratar de abrirlo. ¡Cuidado! Esto está filoso. Voy a abrirlo con mucho cuidado. No me vaya a cortar. Vean. Como pueden ver es un cuchillo o navaja. Se ve como un cuchillo muy normal. Aunque sí me sorprendió. Porque imagínense, si lo hubiera abierto de este lado sí me hubiera cortado la mano. Según yo es más un cuchillo. Porque vean, este es el que estoy usando. Y son como algo parecidos. Oigan, creo que viene algo más. Vean, tenía un sobre adentro. Dice no abrir. Lo vamos a abrir. Aquí somos rebeldes. Me confundí de cuchillo. Pero bueno, vamos a abrirlo con su propio cuchillo. Ya no tiene nada el sobre. Esto es lo que tenía adentro. Vamos a ver qué dice. Este cuchillo fue parte de un crimen. Tú puedes ser parte de este mundo. Ja, ja, ja. Tu fan. Ay, Diosito. Dice que este cuchillo fue parte de un crimen. Eso de normal no tiene nada. Primero lo vi como que un cuchillo muy normal. Pero esto se está poniendo un poco extraño. Y más tu fan. ¿Y por qué tu fan? O sea. ¿Será que me conoce o será que...? ¿Qué? No, ¿saben qué? Yo me estoy haciendo ideas en mi cabeza. Seguramente era parte de la caja secreta. No tiene nada que ver conmigo. Voy a hacer esto a un lado. Vamos a ver mejor qué es la siguiente cosa. Acabo de escoger este. Y se siente como si tuviera líquido adentro. Voy a abrirlo. Ay no, ¿qué es esto? Vean, es que esto se ve asqueroso. Y más que asqueroso, perturbante. Pero mejor voy a abrirlo para ver bien qué es. Fui por estos guantes para abrirlo. No vaya a ser que me vaya a infectar o algo por tocar eso. Vean, tiene también como unas letras aquí. Solo se me ocurre algo como de hospital. En los hospitales siempre ponen como que letras, numeraciones extrañas. Pero mejor voy a abrir esto. Tiene un olor muy fuerte. Voy a sacarlo. ¡Uy! ¿Qué es esto? Les juro que no tengo idea de qué es esto. Vean, tiene como sangre. Se ve repulsivo. No, ya no puedo seguir con esto. Voy a tapar esto. Y esto yo creo que lo voy a tirar. Ay no sé por qué borré eso. Todavía siento como si lo estuviera borrando. Vamos a ver qué es lo siguiente. Este es el próximo afortunado. Es el más grande. ¿Qué será? Vamos a abrirlo. Oh, es una lámpara. Prende. No, no sirve. Oh, es que vean, no tiene pila. Y yo que les iba a decir que por fin había encontrado algo útil y probablemente ni siquiera sirva. Espero que no haya sido usada para algo como el cuchillo del principio. Que decía que había sido utilizado para un crimen. Según yo está muy normal, es una lámpara. Vamos a ponerla por acá. Bueno, este es el siguiente y está como en un empaque un poquito diferente. Es como en una cajita. Está muy pequeño. Vean esto y esto. O sea, está súper antiguo. Vean qué súper diferencia. Está muy vintage. Está bonito. Me gusta, me gusta. Vamos a ver si prende. A ver. Oigan, no sé cómo se prenden estos teléfonos. Creo que es aquí. A ver. Vean, sí prendió. Oigan, ¿será que tiene algo? Voy a revisarlo a ver qué nos encontramos por acá. Mensajes no tiene. Llamadas tampoco tiene. Vamos a ver la galería. No, personitas. No pueden ver esto. Ay, ¿cómo lo desveo? Apagar, 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 apagar. Págate, sí, personitas. Este teléfono tiene puro contenido para dentro. ¿Saben qué? Voy a sacarle la pila. No voy a hacer que me vayan a rastrear o algo. Pila afuera. Yo creo que este teléfono también tendría que ir directo a la basura. Voy con lo siguiente. Esto es lo que sigue. Creo que es lo que está más raro empaquetado. Está muy pesado, la verdad. Voy a abrirlo. Oigan, está muy difícil de abrir. Voy a utilizar el cuchillo. No lo puedo creer. No puedo creer que me hayan enviado esto. Personitas, miren. Me enviaron un arma. Ay, esto sí me da mucho miedo. No sé por qué me lo enviaron. Yo no soy experta en armas, pero según yo las armas son muy caras. Es que esto sí está muy peligroso. Les juro que ni siquiera la quiero tocar. Vean, así se ve de un lado. No sé si sea de verdad. Sí está muy pesado. Y así se ve del otro lado. Quiero abrirla para ver si tiene balas con cuidado. Ok. No, no tiene balas. Está vacía. Pero aún así no me confío. Mejor la voy a hacer para un lado porque como ustedes saben, dicen que a las armas las carga el diablo y yo no me quiero arriesgar a nada de esto. Mejor la voy a guardar de vuelta. Y esta sí mejor la voy a poner en otro lado. Creo que ya solo falta un artículo misterioso. Vamos a ver qué es. Este sí no pesa nada. Se escucha como si tuviera algo adentro. Vean, está muy pequeño. Se ve que está como en un tipo estuche. Voy a abrirlo. Vean, es una cajita muy pequeña. Pero igual tenerle cuidado porque ya ven que dicen que las cosas chiquitas al final son las más peligrosas. Pero vamos a abrirla a ver qué tiene. ¡Tarán! ¡U la la! Es creo que una memoria USB. Es lo único que tiene en la cajita adentro. Es muy pequeña en realidad. Esto sí, mi loca, se lo pongo a mi computadora. O bueno, sí, tal vez con un programa de antiguo, creemos. Es que si tiene un mensaje para mí o algo. ¡Ay, no sé qué hacer! Es que yo creo que esto sí es de lo más peligroso porque no sabemos qué pueda tener, si quieran hacerme algo o... Ya no hagas más cosas locas. Esto sí es muy arriesgado. La caja ya está vacía, vean. No tiene nada. Gracias, vida. No sé por qué había todo eso adentro. Yo creo que es porque es de la Deep Web, que es un lugar muy oscuro y siniestro. Ahí hay puras cosas aterradoras, perturbantes. Te juro que todavía no puedo creer todo lo que acaban de hacer. ¡Ay! Me están dando unas ganas tremendas de ver qué es lo que tiene esta memoria USB adentro. ¿Soy la única o tú estás como yo? Comenta, comenta, comenta. Y chance y me animo a averiguar qué es lo que hay adentro y nos quitamos de la duda los dos. Bueno, llegó la hora de irme, pero antes suscríbete aquí abajito. Por acá hacemos cosas muy locas, pero nos divertimos muchísimo. Solo las personas cool activan la campanita, así que ya depende de ti. Me haría archi feliz que le dieras like a este video. Yo sé que te gustó. Aquí te lo haces malito. Por acá te dejo mi Instagram y mi TikTok para que vayas a seguirme. Por allá platico muchísimo con ustedes. Recuerda que te amo el mundo. Sam y yo te mandamos un besito. ¡Adiós! ¡Adiós!